Hola amigos como están, les habla Waltercito, y hoy les voy a enseñar a como tener este pestecito en el escritorio, y estas rocas. Ya que muchos lo quieren tener pero por culpa del link de Megaudoad no se puede, y nadie lo sube a media fide. Yo lo descargue de Softonic. Primero, nos vamos a Google, y ponemos descargar desktop x de Softonic. No es un video que digamos, wow pero les servirá. Aquí le damos click a la primera. Antes de poner descargar desactivamos el antivirus. No es que tiene virus, sino que es un programa que el antivirus le desconoce, por eso es que lo detecta pero no pasa nada. Le damos en descargar, y luego guardar. Aquí eligen donde lo quieren guardar. Una vez guardado, se van a la carpeta donde está guardado el programa y lo abren. Lo ejecutan, y luego lo instalan. Bueno, a mi no me sale para instalar porque ya lo tengo instalado pero ustedes si instalenlo. Una vez terminado le saldrá una carpeta como esta. La abren. Aquí le damos a la primera opción. Luego aquí arriba. Aquí está todo lo que tenemos para poner en el escritorio. Solo le damos doble click. Y automáticamente aparecerá en el escritorio. Trae también varios juegos. Solo le dan doble click. Nos reuniremos más allá del cielo azul. Lleno de gloria. Poder y majestad. Nos reuniremos más allá del cielo azul. Nos vamos a la segunda opción. Acá también puedes poner estos iconos en 3D en tu escritorio. Para poner las rocas que ven en mi escritorio se van aquí. Le dan en Growing Rock. Por último vamos a la tercera opción. Estos son tipos fondos. Si le gusta lo ponen. Acá pueden ver. Bueno amigos. Esto ha sido todo. Espero que les sirva. Esta es una forma de descargar este desechable PCXDXDXD. Ya que no tenemos link de mediafide. Espero un me gusta. No tenemos link de la página web.